para conocer quién era Tomás Lourdes. Sí, estamos hablando de Tomás Valentín Tello, 18 años. Vivía con su mamá, que estaba embarazada, y una madre que trabajaba, que trabaja, perdón, en el hospital donde justamente perdió la vida a su hijo. Todavía no había terminado el colegio, pero sí trabajaba junto a su tío, como albañil, 13 horas por día. Juntaba plata para comprarse una moto, eso es lo que se sabe, y estaba esperando la llegada justamente de abuelos y primos de Buenos Aires para festejar el Año Nuevo. La madre hoy justamente, cuando muchos le consultaban por su hijo, decía que todos lo querían, que era una persona muy querida en Santa Teresita, en Mar del Tuyú, desde donde era oriundo claramente. Así que este era Tomás Valentín Tello, quien lamentablemente, y por la violencia que impera en la sociedad, terminó perdiendo la vida en manos de unos salvajes. 18 años, toda una vida por delante, y sobre todo, ¿no? Un emprendedor, alguien, un chico, ¿no? Porque la verdad que es un chico, ¿no? A los 18 años uno todavía no es un hombre, es un chico que tiene sueños, ilusiones, ganas de trabajar, de progresar, la combinación de estudio y trabajo, con objetivos claros, y lamentablemente los ribetes, cómo volvemos a repetir la historia, similitudes con Fernando Baezosa, también de la misma edad, que viajan, en el caso de Fernando, a la costa, para disfrutar, en el caso de Tomás, viviendo allí, pero encontrando la muerte de una forma que es inexplicable, que uno encuentre la muerte así. Es inexplicable. Pero bueno, lamentablemente es parte del germen de la violencia en la ADN de la violencia argentina, que lo vemos repetir cada verano en la costa atlántica, y sobre todo con, lo más importante, ¿no? Cómo va a avanzar ahora la justicia, ¿no? Con una carátula ya definida, con la necesidad de entender qué sucedió, si es que, en definitiva, los seis mayores deciden hablar, porque ya sabemos, Jan, que los dos menores desistieron de esa posibilidad. Lo que está en juego ahora, Pablo, y lo que la justicia tiene en la investigación, es que es un crimen por venganza. Eso está claro. Se conocían desde antes, su padre ya dijo, hasta en medios locales, y aseguró que el propio hijo le dijo en una cena anterior a Año Nuevo, papá, este grupo me está buscando, y que el padre le sugirió que no salga, esa noche del 31, pero que su hijo le dijo, quédate tranquilo que no va a pasar nada, y lamentablemente lo que ustedes tienen en imagen. No hubo una pelea previa, que surge en la playa, en el mar, y que se traslada en una persecución durante 400 a 500 metros, con el desenlace en calle 44 al 100. Por eso la carátula, Pablo, yo insisto con lo mismo, es determinante y muy importante para la investigación. Es un homicidio agravado por la premeditación y la alevosía. ¿Qué significa premeditación? Que ellos, una vez que está la pelea en el mar, podría haber terminado el conflicto allí, pero se traslada. Hay una persecución, hay una idea y una intención de buscarlo. Y obviamente después, la alevosía, porque cuando lo rodean, Pablo, se agrava el estado de indefensión de la víctima, Tomás no podía escapar para ningún lado, por eso sus amigas, su primo, es más, yo aquí tengo apuntado, el primo de Tomás y la novia estaban allí. Ellos declararon e identificaron a Damián Copelian, como dijo Lourdes, alias El Cope. Lo identificaron por ser la persona que le propina y le asesta la herida punzocortante, que como bien marcábamos durante esta mañana, se conoce gracias al resultado de la autopsia. Entonces, ahí tenemos, Pablo, todo el círculo, cómo se va cerrando. Y es fundamental el rol que tuvo el Centro de Monitoreo Urbano de Santa Teresita, porque gracias a las imágenes tenemos hoy a los ocho detenidos y ahora, durante el transcurso de la tarde, dos puntos clave, dos ejes. Las declaraciones indagatorias en Mar de Ajo y el sepelio, lo que va a ser el entierro, porque reiteramos, no se puede hacer un crematorio por el lapso de un año en consecuencia de que pueda haber una reautopsia cuando se formule extendido en el tiempo un juicio y cada una de las partes pueda pedir o no una nueva autopsia. Lo que está claro es que el resultado dijo que por esa herida punzo cortante se realizó un taponamiento cardíaco, Pablo, fue a la altura del corazón, para que lo entiendan todos. Fue una apuñalada punzo cortante a la altura del corazón y ahora lo que se intenta dilucidar es, como ustedes ven en el margen donde dice el sospechoso del asesinato, es esa persona que se van a ver retirar fácilmente identificable, no solamente por este video grabado por el celular, sino decías, por el primo y la novia por la identificación de la remera. Se lo identifica fácilmente, es contundente el video y me quiero detener, volver a la carátula, me decías, homicidio agravado por concurso premeditado y alevosía. La premeditación significa que podían haber terminado la pelea ahí, todos podían haberse vuelto a sus casas, pero siguieron, como si fuese una cacería, lo buscaron, 400 metros, lo siguieron, lo acorralaron y le dieron muerte. Uno por lo menos le dio muerte, pero hay corresponsabilidades y la justicia deberá determinarlos, pero también la alevosía, si entiendo bien, es porque eran 8 contra 1. Sí, hay un estado de indefensión que se ve claramente en esta imagen. Exacto. Y hay un grado de conciencia, entiendo, ¿no? En mayores de edad, sobre todo, mayores de 18 años y sobre todo, un padre, mirá, de 57 años por la alevosía, sabían que 8 contra 1, el padre. Está ahí en la imagen, los menores están peleando, suponte, pero estaban los menores y los mayores, porque en realidad el hijo de él es mayor de edad, 21 años, Cope, 57 años. ¿No puede él mediar para que la pelea termine? Claro, es el objetivo de un padre, ¿no? Como padre, por el hijo que está involucrado, pero también sabiendo la indefensión de un tercero, en este caso Tomás. Si prestan atención a donde dice así comenzó la pelea, en ese video lo ven, a Damián Copelian, de remera blanca y bermuda azul con blanca, ahí se, ellos dos están peleando. El hombre que está al lado, el hombre que está al lado de remera azul es el padre. Y no intervino para separar a su hijo. Al contrario. A B, Disco, pelean, en ningún momento lo para el hijo, en ningún momento, deja que le siga pegando. Ahí es donde Gustavo Carabajal hoy decía que está parte de lo que se conoce ahora en Santa Teresita como la mafia, si se quiere, de los vendedores ambulantes. Hay dos hipótesis que son muy claras, Pablo. La fiesta del 23 de diciembre que ha contado Lourdes y además también que en esa fiesta, voy a comenzar por la hipótesis de la fiesta, hay una especie de lo que se conoce en los jóvenes como la previa, no los deja pasar, Tomás, y ahí se amenaza, ¿no? De ya vas a ver, ya nos vamos a cruzar, yo te conozco, eso por un lado. Primer punto que refuerza la premeditación, ¿no? Exacto. Se conocían previamente y pasaron siete días y lo fueron a buscar directamente. Exactamente. Y la segunda hipótesis que también baraja la justicia es que en la playa de día, Tomás estaba con una mujer que se dedicaba a la venta ambulante y que no había pedido autorización a estas personas y estaba ocupando un lugar. Como que la playa tiene sectores, como aquí podés vender, aquí no, aquí vendemos nosotros. Los dueños del espacio público. Porque se lo organizan entre ellos, no porque sea legal. Por eso el concepto de mafia. Exacto. Por eso obviamente es una actividad que no está regulada y una de las hipótesis que tiene la justicia es que habría quedado de allí un conflicto. Y lo mismo, yo insisto, vamos a ver si durante el día podemos hablar con Daniel Tello, que es el padre de Tomás. Daniel dijo esta mañana a mi hijo se la tenían jurada. Palabras más, palabras menos. Literalmente el padre ha dicho esto y además dijo que en una cena previa, vuelvo a reiterar, su hijo le dice papá, ¿viste estas personas? Me están buscando. Y que el padre le dice bueno, entonces el 31 no salgas. Y que su propio hijo Tomás le dice quédate tranquilo, va a haber mucha gente, yo creo que no va a pasar nada. Y que el padre dice bueno, mi hijo tenía 18 años, yo podía en cierto modo controlarlo, tengamos en cuenta que lo marcaba Carola, es un joven que no se crió con su papá ni tampoco con su mamá. Vivía en la calle en la casa de sus abuelos. Lo criaron sus abuelos, recién escuchábamos la nota. Desde que nació, cada familia, cada casa es un mundo, Pablo, lo criaron sus abuelos, tenía una relación especial con su padre y con su madre y lamentablemente pasa esto, ¿no? Que ya había un conflicto anterior y por eso juraron venganza, lo que nadie creía es lo que pasa y ven en los videos. La analogía es poco original, peco de poco original, pero es crónica de una muerte anunciada. Sí. El padre sabía que algo iba a suceder, el propio Tomás sabía que algo iba a suceder, los que estuvieron en la fiesta del 23 sabían que algo iba a suceder, todos sabían que algo iba a suceder, pero nadie lo impidió. Bueno, recordemos lo que pasó también hace unas semanas atrás con este chiquito de 18 años que también perdió la vida fuera de un boliche, cuando también le van a buscar que el padre, en la Ferreira, en Gregorio de la Ferreira, el padre le dice al hijo no te metas en problemas, le mando un WhatsApp esa misma noche, no, quedate tranquilo papá que no pasa nada y se terminó encontrando la muerte. Cuidate, avísame pa, recuerdo porque cubrí esa crónica en Moreno, lamentablemente estuvo con muerte cerebral durante casi una semana, 12 días, y lamentablemente después murió, no había posibilidad, no había esperanza, la familia se aferraba a esa esperanza para mantenerlo con vida, lamentablemente murió este joven y el mensaje que decía Lourdes, avísame que estás bien, no te metas en problemas, a las 4 o 5 de la mañana el último mensaje y a las 6 también le dan muerte, y esto refuerza la teoría, no aprendimos nada como sociedad, pensábamos que sí, mirábamos para otro lado, pero no aprendimos absolutamente nada. Lamentablemente cambiamos de tema, vamos a poner un poquito de buenas noticias en este caso a la tarde de Más Info, hasta las 18 los acompañamos con este equipazo, pero falta él, ayer lo decíamos, ¿no? amo,